Los estudiantes de la Universidad Pedagógica de San Salvador de la Cátedra Praiser y Profesional 4 hemos realizado la siguiente investigación, el atletismo como ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa en la categoría sub-12 del PINPIN en la Federación de Atletismo entre agosto y septiembre de 2017. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha estado interesado en competir entre ellos y compararse con otros. El atletismo de pista y campo con su variedad de eventos proporcionó un excelente foro para este tipo de interacción entre pares. El atletismo tuvo un aumento en Europa y América Latina hasta que en 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, una modificación restaurada de los antiguos Juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Contiene disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. El atletismo de pista y de campo con su variedad de eventos proporciona un excelente foro para una interacción entre pares. Es una acción especial para estos intercambios. La organización de eventos relacionados al atletismo deben cumplir los siguientes requisitos. Ofrecer a los niños un atletismo atractivo. Ofrecer a los niños un atletismo accesible. Y ofrecer a los niños un atletismo instructivo. Este enfoque depende de formas de competencias apropiadas para todas las categorías de edades y todas las instituciones que implementen el programa del kit atlético. Estas competencias son las estructuras organizadas para la práctica del atletismo, para los niños, para el entrenamiento del mismo y la formación de entrenadores, jueces y otros. La estimulación externa que el medio y el movimiento le brindan al niño se traduce en la vida cerebral y estimulación a la generación de conexiones neuronales que reciben la estimulación ambiental, forman conexiones y las que no obtienen los estímulos apropiados decaen y mueren. Las áreas indudicibles del ser humano hacen referencia a la motricidad, la coordinación motora-dureza y la importancia del movimiento, motricidad-dureza. La motricidad hace referencia a cuando los músculos esqueléticos que están bajo el control del sistema nervioso garantizan la motricidad. En eso estamos hablando de locomoción, usura y mímica, etc. Cuando hablamos de coordinación motora-dureza es el movimiento que representa un auténtico medio de expresión y comunicación y en él se exterioriza la potencialidad de orgánicas, motrices, intelectuales y afectivas. Es por ello que es de vital importancia el movimiento en la vida de todas las personas y es una razón valedera para recomendar que las actividades de aprendizaje de los niños y las niñas en edades tempranas deben estar cargadas de movimiento y libertad por su naturaleza. Los movimientos se clasifican en motricidad fina y gruesa. La motricidad gruesa es aquella que comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotoras respecto al juego y a las actitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies. Los atletas del Club BIMS en la Federación Salvadoreña de Atletismo y los profesionales de la educación física tendrán una base teórica sobre la importancia del atletismo en su rutina diaria y en la ayuda de éste para su desarrollo y mejora de la motricidad gruesa. Nuestra investigación estuvo basada en los siguientes objetivos. Como objetivo general tendríamos analizar el atletismo y su importancia para el desarrollo de la motricidad gruesa en los atletas de las categorías de iniciación Club 12 del Club BIMS en la Federación Salvadoreña de Atletismo. Partiendo de nuestro objetivo general nos formulamos los dos específicos siguientes. Identificar las categorías del atletismo y su importancia para el desarrollo de la motricidad gruesa en los atletas de las categorías de iniciación Club 12 del Club BIMS. Asimismo, el siguiente objetivo es explicar la ayuda del atletismo en el desarrollo de la motricidad gruesa en los atletas de las categorías de iniciación Club 12 del Club BIMS. Notricidad gruesa, que se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas musculares, huesos y nervios. Esa coordinación y armonía están presentes en actividades que impliquen la coordinación y el equilibrio. La psicomotricidad es el proceso pedagógico que permite la interacción adecuada y permite entre la acción motriz, movimiento y el desarrollo cognitivo del ser humano, esquema mental, intelecto del movimiento, los componentes de la psicomotricidad, el esquema corporal, lateralidad, equilibrio, coordinación, espacio y tiempo, ritmo, motricidad fina y gruesa. La motricidad gruesa incluye movimientos musculares de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda, permitiendo de este modo subir la cabeza, gatear, girar, andar, mantenerse en equilibrio. La acción de correr es una asociación de pasos con una pérdida constante del equilibrio, donde un ciclo completo de movimiento está compuesto por un apoyo, una suspensión o vuelo y nuevamente un apoyo, lo que representa una acción de doble apoyo o dos zancadas. En el ciclo ambas piernas tienen funciones alternativas, recepción e impulso. Esta actividad exige de movimientos coordinados y exige también un trabajo de equilibrio esencial para el desarrollo de la motricidad gruesa. La motricidad gruesa es esencial como complemento a la realización de actividades psicomotricidad finas, que es la realización de movimientos de trazos pequeños. Las primeras experiencias motoras tienen el potencial de realizar consideradamente la imagen que el niño tiene de este mismo. El éxito depende de las destrezas y capacidades de cada quien. Por esta razón es importante la proporción de mucho reforzamiento positivo cuando la niña intenta realizar actividades motoras. Para poder trabajar la motricidad gruesa es esencial enfocarnos en actividades que estimulan al niño o niña, ayudándolos a cambiar de posición su cuerpo y ayudarlos a controlar su fuerza. La motricidad gruesa nos ayudará a trabajar con los niños para mantener el equilibrio. Ubicar el espacio-tiempo es la capacidad que ubicar partes del cuerpo en la realización de objetos y los objetos en realización del cuerpo. Es un espacio y un tiempo, además del manejo serpentario de las partes del cuerpo. Es la conciencia del movimiento por un espacio de tiempo. La finalidad de la educación física es el desarrollo de las capacidades orgánicas y motrices. Es una constante en los sectores oficiales y reglamenten la enseñanza de la educación física. Así es el decreto de 14 de noviembre de 1985. Para las instituciones estipulaba, la educación física y deporte tiene como finalidad, en primer lugar, desarrollar las capacidades motrices del alumno. Cabe destacar que dicho decreto habla sobre que toda persona tiene derecho a la vida, integridad física y moral. Por lo tanto, será un profesional graduado de educación física el que imparta dicha especialidad, a fin de lograr un óptimo desarrollo físico y motriz de cada uno de los estudiantes. No se puede hablar de atletismo si no se habla de motricidad breza, ya que cada músculo del ser humano se pone en juego al momento de realizar dicha actividad. No se puede llegar a obtener un atleta de máximo rendimiento en el deporte si no se desarrolla la motricidad breza, que es la que permitirá obtener control, coordinación, amplitud de trancada y velocidad. Esta finalidad es específica de la disciplina de educación física y es en escuelas y ninguna otra parte que se logra. El atletismo es una de las actividades físico-deportivas que permite, por la variedad de sus pruebas, un desarrollo armonioso del conjunto de estas capacidades motrices. Inmediatamente esto nos conduce a una observación de importancia para una utilización juiciosa de dicha actividad. La actividad atlética apela en gran medida a las capacidades energéticas y este aspecto debe ser explotado al máximo en el marco de la enseñanza para dejarlo en su autenticidad y alcanzar el desarrollo orgánico buscado. Además, las habilidades motrices específicas requeridas para su práctica le permitirán contribuir al desarrollo de las capacidades motrices de la luna, así no se puede poner en duda de que el alcance está a primera finalidad. Vamos a hablar un poco de lo que son los beneficios del atletismo, dentro de los cuales encontramos las articulaciones, el cerebro, la circulación, el equilibrio electrolítico, hormonas, huesos, músculos, niveles de grasa corporal, pulmones y resistencia a las infecciones. Para hablar un poco de lo que son los beneficios del atletismo, podemos decir que es de suma importancia para cada una de las personas lo que es la práctica del mismo, mostrando cada uno de los beneficios con referencia a cada uno de los puntos ya antes mencionados y podemos decir que uno de los beneficios en las articulaciones es que se verán lubricadas y más flexibilizadas lo que son cada una de las partes articulares de nuestro cuerpo. Así como el cerebro se libera adorfinas que producen una sensación de bienestar y exaltación de ánimo. Esto nos permite a nosotros poder tener una mente un poco más abierta para cada una de las actividades que el día a día tenemos en nuestras vidas. De igual manera podemos decir que la circulación es la que dura la recuperación en las venas y las arterias, de las cuales son dilatadas para administrar un mayor volumen de sangre y poder dirigirlo hacia aquellos organismos que lo necesitan. Dentro de lo que es el equilibrio electrolítico se ve beneficiado el aumento del flujo sanguíneo de los riñones con la cual se disminuye el riesgo de deficiencias. Los menos importantes que son las hormonas que durante vamos realizando la actividad física que es el correr a un ritmo alto el organismo tiende a generar más hormonas de crecimiento. Se estimula en el desarrollo muscular y las grasas se descomponen más rápidamente y aumentan la reparación de los huesos. ¿Qué podemos decir de los beneficios dentro de los huesos? Pues si sabemos que lo que es el correr de una manera moderada nos ayuda a aumentar el grosor de los huesos, de las piernas y de los pies, podemos decir también que no debemos de abusar. Porque sin embargo los corredores de más de 80 kilómetros semanales pueden llegar a tener la columna un poco más delgada y esta es una parte en la cual debemos de fortalecer para no tener lesiones a futuro. Así de igual manera los músculos deben de ser aumentados en su calidad en vasos de suministro de sangre. A cada célula muscular se incrementa la cantidad de mitocondrias, elevando el nivel de enzimas aeróbicas y se estimula a las células musculares a quemar las grasas. Los niveles de grasas corporales dentro del hombre son el 22% y para la mujer el 27%. Y podemos decir que para poder bajar o para poder tener un nivel de grasa muscular óptima debemos de quemar 1300 calorías a la semana. Este es un trabajo que se realiza en 30 minutos durante 3 sesiones en la semana. ¿Qué podemos decir de los pulmones y sus beneficios dentro de lo que es el atletismo? No podemos hacer una mejora dentro de los pulmones, pero sí podemos realizar lo que es una mejor manera de respirar de forma de fragmentación. De igual manera el sistema de la infección, cómo lo podemos mejorar o cómo podemos controlar cada uno de esos. Pues el correr entre 25 a 50 kilómetros semanales nos ayuda a tener una manera inmunitaria. Nuestro cuerpo se ayuda a hacer ese trabajo de defensa en cada uno de ellos. La carrera de velocidad en el atletismo está compuesta por tres diferentes áreas o por tres diferentes grandes competencias, dentro de las cuales tenemos el de 60 metros lisos, 100 metros lisos y 200 metros lisos. Las carreras de velocidad en el atletismo se refieren a las carreras a pie muy cortas y que consisten en correr lo más rápido posible en una distancia determinada, que son pruebas que suelen disputarse en pistas cubiertas o pistas al aire libre. Para esto vamos a mencionar lo que es y cómo se desarrollan las carreras de los 60 metros lisos en un tipo de prueba que se encuentra dentro del sector de velocidades y en la disciplina de carreras a pie. También es una prueba habitual en los campeonatos de pistas cubiertas, ya que en pistas al aire libre es como son, salvo en las categorías menores. Para lo que son las carreras de los 100 metros lisos, eso que es otro tipo de prueba que se encuentra dentro de los sectores de velocidad en la modalidad de carrera a pie, que es la que consiste en una carrera en la que se tiene que correr 100 metros planos sin ningún obstáculo, con la mayor velocidad posible. Es considerada la más importante y de mayor fama de las carreras de velocidad y que se organiza en las competencias de pistas al aire libre. De igual manera, los 200 metros lisos es otra de las pruebas que pertenecen a la modalidad de carrera de velocidad y que se disputa en las competencias de pistas al aire libre. También que se pueden dar en pistas cubiertas. Como lo antes también mencionado, de las 100 metros lisos, podemos decir que la de 200 metros lisos se trata de correr a mayor velocidad en una manera suficientemente rápida. Los 200 metros lisos lo más rápido que se pueda es en el menor tiempo posible y sin ningún obstáculo que ocurra, que obstruya la carrera. Los 100 metros, los 200 metros, también pueden, también se pueden y son parte dentro de las competencias de los Juegos Olímpicos en atletismo. La educación física en el desarrollo motor grueso. El desarrollo de las habilidades motoras es el resultado de la interacción entre los procesos de maduración y aprendizaje. Que se requiere de un proceso de estimulación para que se desarrollen las distintas habilidades motoras depende mucho de las clases de oportunidades de las que se dispongan. Así como las personas se desarrollan a diferentes ritmos. El desarrollo es relativamente ordenado y este tiene lugar de forma gradual. Este proceso afectará al desarrollo y mejora de las capacidades físicas del individuo, así como el desarrollo y mejora de sus movimientos. El desarrollo motor es un aspecto parcial del desarrollo general y a su vez corresponde a la concepción integral de las habilidades de las personas. La parte cognitiva, motriz, afectiva y social. Es por eso que se logra desarrollar en los jóvenes las capacidades físicas básicas que ayudan al crecimiento y al desarrollo progresivo en cada una de las etapas del atletismo. Categorías del aprendizaje para el desarrollo de motricidad gruesa en los jóvenes del club a través del atletismo. En las siguientes categorías debe implicarse la participación de los movimientos activos de las piernas, los brazos y la cabeza en coordinación de función con los músculos, huesos y el nervio. El equilibrio estático implica mantenerse en una cierta posición sin moverse. En el atletismo, al inicio de una carrera de velocidad se mantienen dos posturas estáticas, la primera en sus marcas y la segunda listos, las cuales deben tener perfecta técnica para el buen arranque a velocidad. En estas dos posturas estáticas intervienen en la fuerza, las pernas y los brazos en coordinación con la función de los sistemas muscular, óseo y nervioso. Equilibrio dinámico Es el control del cuerpo mientras se está en movimiento. Luego del aviso de salida, comienza la coordinación de los músculos y función de los sistemas, dando coordinación a la perfecta ejecución de movimientos en el arranque de salida, aceleración y velocidad de la carrera. Equilibrio de los objetos Es la habilidad de sostener a los objetos en equilibrio sin dejarlo caer. Deportivamente es aplicado en los lanzamientos de bala y jabalina, en lo cual debe haber coordinación de los sistemas por sostener los instrumentos para la ejecución de la prueba, sin dejarlos caer y darles la trayectoria deseada. El docente que orienta el periodo de educación física ha de brindarle trascendental importancia al desarrollo de estas destrezas, pues les permite adquirir postura, posiciones y actitudes que les ayudan a ejercer dominio de los diferentes segmentos de su cuerpo para orientarse y ubicarse adecuadamente en sus espacios vitales. Todo esto es importante, tanto en la aplicación de la perfecta ejecución de técnica en cualquier deporte a desarrollar, como para también en la ejecución de movimientos en aspectos laborales o en aspectos del desarrollo de la vida cotidiana. De acuerdo a la investigación realizada sobre el desarrollo y la mejora de la motricidad gruesa en los atletas del club, llegamos a la conclusión que saltando se desarrolla la fuerza de los miembros inferiores, lanzando se entrena la potencia de los mismos miembros superiores como de los inferiores. Se desarrolla la ejercitación de la coordinación y potenciamos las habilidades necesarias para poder desarrollar atletas que nos ayuden al rendimiento del atletismo en nuestra federación.